tontón 80 el llorón entre lágrimas tontón 80 dice que le negaron la visa americana el productor cantante e influencer tontón 80 se fue en llanto luego de que les de que supuestamente la embajada de los eeuu le negara la visa para poder entrar a esa nación vamos a bueno señor ahí está donde otro grupo creo que por no sé cuántas veces ya van que lo queman a estos muchachos ya los cinco veces ya que lo han quemado entonces él en otro vídeo más dando detalle explicaba el por qué pasó lo que pasó porque parece que los personas que preguntan cómo se le llama eso con los cónsul le preguntaron alguna cosa así con de vinculada a las autoridades y tenía caso el diente y él parece que dijo que no y por eso pasó ya tonto en la quinta vez que lo queman aquí y mira que tontón ha ido ya a europa ha ido a varios países desde aquí de latinoamérica y eso eso ni eso ha influido porque veo mucha gente también diciendo no mira qué importante que tú vayas a otro país porque así el consulado americano como que tiene más pendiente pero vemos en el caso que tontón ha viajado ya varias veces a europa varios países como colombia venezuela y su sitio y él no y él no todavía no no está no podía conseguir su visa y lloró hasta de impotencia porque él tenía unos planes pues recuerde que está haciendo youtube ahora y él tenía unos planes verdad y no pudo salir quería y el prudencia y no pudo no pudo ir como invitado ya que estaba invitado a este evento que se celebrará mañana en la ciudad de nueva york vamos a ver disculpa rimedio vamos a ver si para mañana nuestra amiga ha quedado larga pues vamos a ver si le hacemos un contacto para que nos explique cómo es posible que a una persona le nieguen la visa cinco veces hasta 10 no califica la gente se confunde mucho con eso mira hay que decir yo realmente no soy experto en el tema pero lo que yo he podido ver lo que ha dicho la misma embajada que hay unos tutoriales hay lo cual a veces yo me detengo a mirarlo y ellos especifican claro eso es algo donde ellos tienen su perfil si usted no cumple con su perfil usted simplemente no será agraciado con una visa porque ya la lotería de visas de 2013 se acabó simple y sencillo que el hecho de que tú vayas a otro país le pueda dar un poco más de credibilidad y confianza a un oficial consular de entender que eres una persona apasionada con el viaje si puede influir depende en algunos casos no quiere decir que porque yo he ido ya a tal sitio que yo he ido a tal sitio ya estados unidos me tiene que dar la visa no si usted no justifica la razón del por qué usted quiere ir a estados unidos a ustedes la van a negar 5 10 15 25 30 40 50 veces porque no califican y estaba mirando un vídeo que está en youtube de un ex consul donde dice que ahora mismo le están dando mucha prioridad a las personas con perfil profesionales y casados así mismo lo dicen o sea si usted está trabajo estable son profesionales o uno de los dos profesionales y llevan aquí tiempo de casado hay muchas probabilidades de acuerdo a lo que estaba diciendo el consul de que le aprueben su visa ahora bien que usted me diga a mí que eeuu sonido es el mundo no 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 es importante si muy importante pero usted tiene que seguir trabajando usted debe seguir enfocado en lo suyo en su carrera usted tiene que entender que usted tiene una vida completa sin ir a estados unidos pues no te puede hacer falta porque tú nunca hay gente que nunca entendiste es decir caminita que si te veo frente a la embajada y quedando gritos tejado lo moño al final dice no obligado tener la visa americana pero sabe hay gente hay gente que sueña con con entrar a la ciudad a las grandes ciudades del mundo que son las ciudades que tiene estados unidos principalmente nueva york pero es como tú dices sea el mundo bastante grande muchos años que tú puedes viajar incluso sin visa y simplemente lo en el momento que los americanos yo no yo no he ido todavía a una embajada a buscar visa ni nada pero vamos a ver de un ejemplo vamos a hacer a simular usted va yo soy el cónsul y usted va a buscar visa donde me vamos a ver a pregunta pregunta vamos a ver pregunta su nombre caballero en ya rafael y saldo rosario de una vez ella usted es el nombre de la cédula escúchame no te me pierde la entrevista es usted de los rosarios de de la herencia de los rosarios si usted está ahí usted fue a la marcha no no hay pero los tíos menos si usted tiene antecedentes no no tengo antecedentes de donde usted de san francisco de macorís con quien tú vives con mi mamá y mi papá a que te dedica a la comunicación tuve entonces míralo ahí sencillo no soy experto pero si ustedes se fijan fue un mono diálogo no tuvimos diálogo yo te preguntaba y tú me respondía a la comunicación pero que tú eres iluminador tú eres sonidita por panelista de un programa aprobador ya que te lo pregunté por eso específica es que no escucha también que muchos consul tiran sus preguntas como diseñó y que a veces se quema porque no estábamos escuchar bien la pregunta es algo relajando a veces te indique cuál es tu nombre nada más dentro de tu nombre ella cuando le falta coma te devuelven pero fue tu nombre nada más que te pregunte yo sé lo sé pero que a veces son tan que tú dices con chale pero yo dije todo bien y que fue y a veces una cosa tan mínima mínima pero a la galería 360 donde toman la huella eso es una cosa señores netflix tiene que eso tuve la gente por ejemplo gente que sé que en su vida nunca se han puesto una chacabana parece que ese día con una apretada la chacabana está ahí que así pedro pedro julio rosario y aquí el otro es mira el otro es la chaqueta tú te da cuenta que también es prestada porque porque la aterriza y en el nudo y yo es y ahí y acá abajo le llega y encima de la rodilla sea y ahora el consulado lo podéis chile normal 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 porque es lo mismo que banco por ejemplo hay mucha gente que utiliza que esa táctica todavía saludo para el main que se dan su mejor pinta para dedicar con el préstamo a los bancos es que lo estás haciendo debajo de bebé porque tu data está ahí o sea quien tú eres puede empillamos va a decir nada dice lo que tú eres está ahí toda la información que se necesita está ahí es simplemente corroborar ya olvidate de esa vaina y que porque tú de tu mejor pinta te van a probar el préstamo no va a usar este te lo quites esa área de la boca y vicinos a la zona